vayan a dar la vuelta. Y bueno, también queremos que usted siga con nosotros para que conozca a una mamá ejemplar. Vea ella, si le ponen, no sé, una pala, la granja, animales, ella dice voy ahí, este es mi charco. Exacto, diríamos que es de esas mujeres que este famoso dicho de agarrar el toro por los cuernos no se queda solamente en una frase, no, va en forma también literal, porque en Guabata de Orozi podríamos decir que ella es como la patrona, es la jefecita, es la que manda cuando se trata de hablar de granja. Así es, vamos a ir a conocerla hasta Guabata de Orozi, ella se desenvuelve entre animales y bueno, el charco de ella son las granjas. ¿Quieres saber qué es lo que hace que la consideran la patrona de las patronas? Bueno, acompáñanos. Entre las montañas de Guabata se esconde la famosa patrona. Esa soy yo, porque amo trabajar en el campo, si atreverían a seguirme. A sus 52 años de edad, ella sabe qué es. Aquí soy la patrona, aquí soy la que mando. ¿Pero qué se necesita para ser una verdadera patrona? El sombrero, la gorra y las botas y los pantalones de mi espina. ¿Y la camisa de cuadros? La camisa de cuadros. Y aquí siento una emoción porque a mí me encantan los animales, los ovejitos, las vacas, los terneros, darles de mamar. Aunque en la granja siempre hay mal portados y los tiene bien identificados. Este, este, el grande, el de un cacho. Los rompe a uno. Viera. A comer. Ah, pero si ya se casa. ¿Sí? ¡Ay, vio! ¡Vio! Bandido ese. Todos los días ella viene a echarle comer a las vacas, a las abejas. Usted no tiene sosiego. No, no tengo sosiego. Eso me dice mi esposo. ¿Todo el día pasa haciendo estas cosas? No, en la mañana, en la mañana nada más los doy de comer y en la tarde limpio. Ah, no, no, es un poquillo fastigosa, viera. No, sí, sí, este, ella le gusta ahí estar ahí, este, vacilando. Ella llama a las vacas y habla con unos animales y las ovejas y todo, y las ovejas le hacen caso y de todo, viera. Entonces es un puro, un puro vacilón. ¡Venga! 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 El día difícil es levantarse en la mañana. Pero hay que hacerlo. ¿Y qué es lo más lindo de trabajar en el campo? Todo. Todo, todo me gusta. Cuando no tengo vaquitas no soy nada. Yo siento que no soy nada. Porque siempre me ha gustado el campo. Una dama que sabe muy bien los secretos del campo. Eso es un gusano. Eso es un gusano verde. Y esto ortiga demasiado. O sea, pero es que parece como musgo o algo así. Es musgo, sí. Y usted toca ese gusano y si ortiga es un dolor aquí en la parte de la axila. Tóquelo a ver, chiché. No, tóquelo a usted. Hasta ordeña. Pero no crea que acá hay tiempo para quejarse. Sí, duele, pero de ahí. Si para uno es dura más. Y es más cansado. Y en esta granja hay de todo. Hay desde terneros. Hasta vaquitas, ovejas. Pero hay unos que tienen más amor que dar. Porque vean, vean. Si usted le pide un besito, vea lo que pasa. Besito. ¿Ya? Ahora sí, llegó el momento de darle chupón a la ternera. Esto es de todos los días. Hay que darle chuponcito para que ellos se críen y duran seis meses mamando. Y es que se da con tanto amor que hasta los animales llegan a buscarla. Venga. ¿Quién llegó a visitarla? La Pardito. Esta es la tercera. Pero es bien cariñosa. Sí, ella es muy cariñosa conmigo. ¿Se parece al dueño? Sí. ¿Qué fue? Doña Auxiliadora, sin duda la verdadera patrona que atiende su granja con fuerza. Pero más con el amor por el campo y los animales.